Gracias por continuar con nosotros. Una ciudadana resultó con posible trauma lumbar cuando fue impactada la moto en la que se movilizaba como pasajera. José Abranz estuvo en el lugar y este es su reporte. La señora María del Carmen, Madrid, viajaba como pasajera en esta motocicleta junto con el conductor. Después de ser impactados por una caponera, cayeron al pavimento resultando con la peor parte María Madrid. El conductor de la caponera se dio a la fuga porque según testigos, este no portaba licencia ni permiso para dar el servicio. Ellos vienen de sur a norte. Exactamente. ¿Y la caponera? Venía de este lado para acá. ¿Los impactan y caen? Sí, ellos cayeron y la caponera se fue. De aquí nomás. De aquí al lado de Cochocuapes. La paciente vestable lleva lo que es un trauma en el costado derecho de su costilla, no hay fractura. La estamos llevando al hospital militar para que sea valorada por los médicos. El accidente sucedió en el costado este de la terminal de la ruta 154, barrio Camilo Ortega. En otro orden, en base al GPS del vehículo, se supo que el conductor viajaba a 104 kilómetros por horas y que producto de la velocidad y fuertes rachas de viento en la zona, perdió el control, yendo a impactar contra un árbol. Seguidamente tomó fuego, pero pudieron salir a tiempo los tres lesionados. El conductor resultó ileso. El accidente sucedió en el kilómetro 126, carretera Arribas. Las pérdidas materiales fueron total, porque el vehículo quedó reducido a chatarra producto al impacto y al fuego. Este había sido alquilado. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez.